Grupo Mente Cienciana, Mente Activa, ¿por qué han escogido el asunto, queremos cambios, creamos soluciones? Porque el nombre nos expresa, nosotros como somos nosotros, sabemos expresarnos y sabemos crear soluciones. Porque queremos cambios, queremos que algo cambie y queremos soluciones, queremos que algo se solucione algo malo que está en mi colegio. Porque hoy en día, en la actualidad, nuestra sociedad en la institución educativa es muy mala, estamos bajando en picada, cada vez estamos peor. Nosotros queremos cambiar la metodología de los docentes, la manera de enseñanza y hacerla, no a nuestra manera, sino dar nuestra opinión y hacerles saber cómo mejorarla para tener mejores líderes, para tener mejor un futuro, para que nuestro Perú salga adelante. Muy gracias. Porque nosotros queremos cambios, porque queremos que los profesores o los docentes tengan capacitaciones o enseñen cosas más nuevas a los alumnos. Y mayormente que de los estudios de los alumnos, que algunos están peores, porque queremos cambios y queremos resultados de los cambios que nosotros estamos realizando. Gracias. Gracias. Gracias.